¡Hola, hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Soy Pastelucas. Hoy en Cocinando con Pastelucas vamos a preparar unas crepas de rajas con crema y pollo. Hay un restaurante al sur de la Ciudad de México especializado en crepas y yo siempre que iba pedía unas crepas de rajas con pollo y bueno, pues ahora se me antojaron y dije, ¡vamos a prepararlas! Así que pues vamos a ir viendo los ingredientes para estas rajas que les voy a dejar arribita el link para que vean cómo se preparan las rajas porque las rajas con crema ya las hicimos y ahorita ya nada más vamos a hacer los últimos detalles y vamos a preparar las crepas. Pero antes los quiero invitar a que se suscriban al canal y si no le han dado click a la campanita, no se les olvide para que les avise cuando publique un nuevo video. Y también les encargo que si les gusta la receta me regalen un like y la compartan para que más gente prepare estas y todas las demás recetas que ya tenemos en el canal de YouTube de Pastelucas. Ahora sí vamos a ver los ingredientes acá abajo y recuerden que se los dejo en la descripción del video. ¡Vamos acá abajo! Bueno, la receta de las crepas la verdad es que es muy sencilla. Vamos a usar maicena, que se puede usar maicena o harina, yo las voy a hacer con maicena. Leche, que tengo aquí 100 ml de leche, dos huevos, una pizquita de sal y un poquito de mantequilla para poner en el sartén y que no se nos vayan a pegar las crepas. Obviamente, pues yo acá ya tengo preparadas mis rajas con crema, el elote, todavía no les pongo el pollo, ni el queso. Miren, acá está ya mi pollo deshebrado y le vamos a poner ahora queso panela. Pero bueno, vamos a ir preparando las crepas y como les digo, esto es muy sencillo. Voy a ir poniendo los huevos en mi bowl. Que recuerden que siempre es bueno partir los huevos en un recipiente por separado. Voy a agregar mi maicena, la leche y un poquito de sal. y ahora vamos a batir con nuestro batidor de globo a integrar bien todos los ingredientes y que no nos vayan a quedar grumos, es muy importante. muy bien, pues ahora sí ya no hay grumos, así que ya tenemos lista nuestra mezcla para las crepas. Voy a poner un poquito de mantequilla en el sartén, que además nada más voy a necesitar poner una sola vez y es muy poquita, ¿eh? Vamos para acá, ya voy a encender mi sartén. Mi mano está limpia así que voy a bajar con mi dedo la mantequilla y miren como voy a limpiar, esparcirla bien con una servilleta con esta misma servilleta ya limpié mi cuchara obviamente tenemos que usar un sartén de teflón, ¿eh? voy a poner mi sartén a fuego medio bajo y voy a agregar esto obviamente es dependiendo del tamaño del cucharón, ¿eh? pero sí tengo yo que esparcir bien mi masa procurando que no me quede muy gruesa yo calculo que me van a salir unas tres o cuatro crepas y solita se va a ir despegando la masa de las orillas y necesito que me quede un poquito dorada de un lado la volteo y a que se dore también un poquito del otro lado y son unos minutitos, ¿eh? la verdad es que es bastante sencilla esta receta miren, no sé si alcanzan a ver que aquí ya se empezó a despegar un poco vamos a dejarla que dore un poquito más ya la voy a voltear y ahorita la voy a volver a voltear para que entonces me dore un poquito de este lado pero miren qué sencillo es miren, la voy a volver a voltear y miren ya que doradita está ahorita para que dore también un poquito del otro lado ya la voy a encender otra vez a mis rajas les voy a agregar ya el pollo vamos a ir mezclando y yo creo que ya esto también está listo miren qué bonita quedó la crepa pues listo ya está la primera así que ya la voy a reservar aquí en un plato y vamos por la segunda nada más que sí le voy a limpiar aquí estas orillitas al sartén y movemos rápido para que cubra bien ahorita como el sartén ya está caliente obviamente se va a hacer un poquito más rápido y a lo mejor ahorita sí le voy a agregar un poco más de crema a las rajas y le voy a agregar el queso panela ya vamos a voltear la segunda crepa y bueno voy a acabar de hacer las crepas que me faltan y yo les digo cuántas me salieron y terminar con mis rajas con crema y pollo y regresamos para armar las crepas y degustarlas bueno pues me salieron cuatro la última ya quedó muy delgadita pero bueno me salieron cuatro y ahorita ya volví a poner la que voy a rellenar ahorita un poquito en el sartén pero ya la voy a pasar aquí a mi plato y la vamos a rellenar vamos a poner esto así y a mí me gusta rellenarlas y queden en forma rectangular como si fuera un sobrecito entonces voy a colocar mis rajas con el pollo normalmente las rellenan y las ponen en forma de triángulo pero a mí me gusta más en rectángulo yo creo que así está bien para que pueda doblarla bien y vamos a doblarla como si fuera un sobrecito y la doblo completamente y entonces para poderla presentar la voy a girar y entonces ya me queda lista mi crepa que se ve muy bien armada ya y le puedo poner un poquito de la crema de mis rajas por encima sí le puse un poco más de crema y miren aquí vamos a ponerle una raja para que sea evidente que es de rajas con crema y pues ya quedó lista mi crepa de rajas con crema y pollo así que acompáñenme a probarla muy bien pues ya estamos aquí en la mesa para probar estas crepas de rajas con pollo a ver déjenme es que quiero partirla así como que por la mitad para que vean el relleno miren se ve bien ¿no? pues ahora sí vamos a probarlas y la verdad es muy sencilla esta crepa esta masa de crepas la podemos usar tanto dulce para salado después podemos hacer las crepas con cajeta con jamón y queso bueno con lo que se nos ocurra pues buen provecho están riquísimas fabulosas buenísimas para preparar en casa y sorprender a todos con que vamos a comer crepas imagínense están muy fáciles de hacer quedan muy sabrosas y además pueden variar los rellenos como les digo es bastante versátil el asunto así que los invito a que lo preparen y no se les olvide que cuando la hagan le saquen foto y me la mandan para la sección cocinando con pastelucas y también recuerden muy importante que no bajemos la guardia hay que seguirnos cuidando si tenemos que salir nos ponemos cubrebocas y mascarilla y por supuesto si podemos quedémonos en casa pastelucas se queda en casa yo me quedo en casa tú también te quedas en casa ¿verdad? les mando besitos bye bye oigan pues resulta que nos quedó una crepa porque nos comimos una y media mi mamá y yo así que a esta le puse nutella así que la voy a doblar esta si la voy a doblar en tres como triangulito y le voy a poner un poquito de azúcar glas como la verdad no lo tenía planeado pues no tengo algún fruto rojo que hubiera sido bonito ponerle arriba del azúcar glas pero pues miren para que vean que también se pueden hacer dulces así que aquí tenemos una crepa de nutella ya nada más si tenemos dos frutos rojos lo ponemos aquí para adornarlo y queda buenísimo así que pues espero que les haya gustado este bonus de el video de las crepas así que a probarlas de las crepas los frutos rojos a lo mejor lo ponemos de las crepas las crepas